Mi primera palabra de niño era para ti Eran para ti, mi primera palabra de niño eran para ti Mi primera palabra de niño eran para ti Eran para ti, las primeras canciones de cuna que llegaban a mí Eran de ti, Pandora, como madre de Redí Y mi madre me enseñó a decirte bonita Guapa, rosa de mis colores A cantarte, a cantarte, a quererte que tú nunca me abandones Una vez que pasaban los años, yo más te quería Yo más te quería Una vez que pasaban los años, yo más te quería Una vez que pasaban los años, yo más te quería Yo más te quería Y sentía que un hombre vitalio de noche y de día Y mi vida y mi cariño me pertenecía Y mi madre me enseñó a decirte bonita Guapa, rosa de mis colores A cantarte, a rechazarte y a pedirte que tú nunca me abandones Y mi amor, a cantarte, a cantarte, a cantarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!